Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, buenas tardes, bienvenidos a TVC Deportes Total. Aquí estamos ya para platicar de lo que sucedió el día de ayer. No, todavía no. Es que como estamos muy cíclicos de cada 12 horas, por eso me quedé con la salida de la noche. Bueno, vamos a platicar de la final de la Liga MX. El América estará debutando el próximo domingo por ahí de las 12 de la noche, una de la mañana, ya contra el equipo chino para buscar su clasificación a la siguiente ronda y tratar de enfrentar al Barcelona. En fin, de eso y algunos otros temas, mi querido Ricardo Magallán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Puedo decir ya Tigres campeón? Yo creo que sí, ¿no? Si la lógica, buenas tardes. Es lo que te dice la lógica, como la lógica te marcaba que esto tenía que pasar. Si no un marcador tan abrumador, tan contundente, la lógica te decía que Tigres era eternamente superior a Pumas con todo y la etiqueta que colgaba o que cuelga sobre Pumas de superlíder. Ya estábamos platicando, pero Pumas no andaba bien desde antes de arrancar la liguilla. Desde antes de arrancar la liguilla, Pumas ya no estaba jugando bien. Entonces, o no está manteniendo una calidad excelsa, digamoslo así, ¿no? Se mantenía nada más. Entonces, me parece que esto es consecuencia nada más de la lógica. ¿Por qué? Porque hay que aplicar aquí sí a la perfección, como anillo al dedo, el lugar común de que la liguilla es un torneo aparte. Y Tigres, no hay un equipo que ni de cerca haya jugado este mini torneo también. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo estás? Veremos el domingo algo histórico en Ciudad Universitaria. Una proeza de parte de los dirigidos por Memo Vázquez, de los 11 que estén en la cancha, capaces de igualar el marcador, de llevarlo a tiempo extra, de que acaben penales, de ver verdaderamente algo histórico. No, qué bonita historia. O Tigres, ya le damos el pelo. ¿Qué tal, señores? Aquí con un poco de problemas en la voz, pero bueno. Les saludo con mucho gusto. Yo no sé, la historia que comentas me parece muy complicado por todo lo que se está viviendo alrededor de este equipo. La verdad es que nunca se presentó en la liguilla como sí se presentó en la temporada del equipo de los Pumas. Y a mí me queda claro que hay que saber jugar este tipo de torneos y no lo supo hacer el equipo universitario. A pesar de que llega a la final muy cuestionado, con muchas situaciones, el equipo de Tigres estaba hecho, o estaba conformado para llegar a la Libertadores en esta final, tratar de ganarla y evidentemente tratar de llegar y ser campeón en la liga. Hoy el equipo conformado para el Tuca está haciendo lo que no hace el equipo de Pumas, que es el hambre y no creerse, no confiarse de más. Bueno, vamos a revisar las principales portadas de los diarios y portales de nuestro país. Arrancamos con el diario deportivo récord. Esta es la portada de récord. Y Pumas en la final desaparece. Ahí está la portada que manejan el día de hoy. Tienen una doble portada, por supuesto, ya con el América y su nuevo refuerzo. William Da Silva. Vázquez dice que les faltó carácter. Bueno, lo de Rob Snyder, que por supuesto se tomó algunas fotografías. Y en su portal de internet, Quiero Hacer Historia, Vela tuvo que salir de cambio hoy en el partido de la Real Sociedad, que se está jugando en este momento, donde Diego Reyes también es titular. Bueno, vámonos con Cancha. Tres tristes Pumas. Sí, así se vieron, ¿no, Magallano? Sí, no, bueno. O sea, pero borrados, ¿no? Pero por completo. Sobre todo en el primer tiempo, los hicieron pedazos, no aparecieron. Bueno, ni siquiera con el tema arbitral se puede pintar eso. Ya casi, reventa a la baja, ¿eh? Reventa a la baja. ¿Habrá invasión, Tigre? ¿Tú crees que de Monterrey se vayan a dejar venir unos 30, 40 mil aficionados para ver a su equipo campeón el próximo fin de semana? Yo creo que si algunos están todavía como meditándose, sopesando la posibilidad de venir por todo esto que hay que ver. No, no, de Monterrey. Yo creo que van a venir. Sí, yo también. Yo sí creo que van a venir. Al contrario, esto les anima a la gente de Pumas, a los de Monterrey los motiva para venir a festejar el título acá, ¿no? Ya lo tiene Tigre, es mucha pieza para Pumas, que ahora necesita de un milagro. Cuatro y que no le hagan gol para coronarse en 90 minutos. O tres y que no le hagan gol para llevarlo a tiempo extra y si no hasta los penales. La Jun Moreno y Chícharo liderean el once ideal de Hispanoamérica en la Champions junto con Keylor Navas, Luis Suárez, Ezequiel Garay, futbolistas, por supuesto, de élite. Ahí están estos tres que han sido factor para que sus equipos estén en la siguiente ronda. Bueno, la Jun ya no se quedó en el camino. Tridente, ahí está. También Chícharo. Sí, también Chicharito, ¿no? Tridente, Aquino, Sobis, Guiñac, de todo está, de todo tiene este equipo, tiene la afición. Y en el punto com, Lozano se dice cerca de la América, ¿no? El uruguayo Brian Lozano, de 21 años, buen futbolista. La verdad, dicen muchos que es la gran promesa del fútbol de aquel país, ya seleccionado nacional y seguramente llegará a las Águilas del América. ¿Qué le pasó a Pumas, Magallán? ¿Qué le pasó a Pumas o qué le ha venido pasando a lo largo? En el caso particular de Guiñac, pues obliga a los equipos mexicanos a que volteen a traer este tipo de figuras. A que si le vas a invertir tres en los uruguayos, chilenos, argentinos, brasileños. Los de siempre. Papanacas que nunca te traen nada, que vienen hasta incluso de jugar en la segunda división de sus países. Tipos que conocieron literal, real casos, porque los hemos documentado por YouTube, ¿no? Y nada más. Que en lugar de invertir tres en esos, pues inviértele tal vez seis, el doble. Pero en un jugador que te va a dar estos resultados, insisto, completo. Porque aparte el tipo no solo te da resultados en lo deportivo, que es lo más importante, obvio. Sino que también te puede cumplir con la función que buscar a lo mejor Querétaro con Ronaldinho, que es el tema de vender playeras, el tema comercial. Guiñac, ¿cuánto tiempo ya es ídolo de Tigres? Bueno, todavía se dio el lujo de festejar en el último partido de la selección de Francia cuando hace gol con la famosa doble L. Es un equipo muy inteligente, ¿sabes? Que supo muy bien cómo entrar, cómo llegarle a una afición tan exigente. No importa, pero lo importante de este tipo de jugadores es entender a dónde están llegando. O sea, entender que vienen a jugar. Guiñac lo sabía, no se podía dar el lujo de no jugar bien, porque inclusive con el nivel que está teniendo ahora, le va a alcanzar para estar en la Eurocopa. Sí, por lo de Benzema y lo que gusten y manden, pero el tipo va a llegar enrachadito, va a llegar bastante bien y vino a trabajar, no como Ronaldinho, que sabía que venía a vender playeras y que si no se paraba en un entrenamiento, iba a hacer lo mismo. Claro, pero que el modelo de Ronaldinho ya lo sabíamos, ¿no? Por eso. Era traerse a cargo viejo, literalmente. Pero hay que saber invertir. Ahora, ayer yo, la verdad, al final, ya en la noche platicaba con gente de Pumas, me decían, la verdad es que más allá de que nos superaron, está muy difícil competir la Tigres. No está fácil, es ya muy difícil, va a ser muy difícil para el otro torneo competir la Tigres. Habrá, ¿qué te gusta, Magallán Leo? ¿Tres equipos que le puedan dar batalla? Sí. Monterrey, América, no se me ocurre otro. Mira, es tan... Tigres no fue superlíder por los cinco juegos que echó a la basura por la Copa Libertadores. Sí. No me arrasa, ¿eh? Es tan avasallador, es tan avasallador el conjunto felino, el conjunto de Tigres, que incluso hoy muy poco se habla de la porquería que sigue siendo el arbitraje. No, claro. Por eso, o sea, fue tan avasallador, tan contundente, que, pum, primer gol, ¿no? Una completa estupidez de Alfredo Peñalosa, ¿no? Sí, no es penal. Es el menos culpable, ¿no? Ahora. Los culpables son los que creen que es un buen árbitro y lo siguen poniendo ahí. O los que creyeron que... Es que también, bueno, no había de dónde, pero los que siguen creyendo que Peñalosa, después de tantos años, es un árbitro de final y lo ponen ahí, esos son los grandes culpables. Entonces, a pesar de eso, hoy nadie... Bueno, ni la gente de Pumas, ¿eh? Hoy ni la gente de Pumas está saliendo a decir, no, es que la arbitraja llegó a los... Nadie habla de eso, porque... No, porque los bailaron. Antes de este penal, se habían salvado de dos o tres, muy claros. ¿Les parece si vamos con Hugo Marcelo hasta Monterrey? ¿Cómo está, mi querido profe? Qué gusto saludarle. Aquí estamos con Ricardo Magallán, está Leo Villalpando. Sigues allá en Monterrey, mi querido Hugo. ¿Cómo amaneció la ciudad eufórica ya por este título que tiene Tigres, que difícilmente le van a quitar el próximo domingo? Como diría el Padre Santo, mi querido Hugo, esta no se la sacan ni con orden judicial a Ricardo Ferretti. Lo dejaste pasmado. Sí, se quedó pasmado, literalmente. ¡Hugo! Leo, perdón, Leo, Leo, que andas mal de la garganta, ahí los veo. Es que se había friseado la imagen, ya los vi. Ahí están, compañeros. Aquí seguimos, aquí seguimos. Esto de... Bien, la señal está como yo hablo. Y eso que está vacío el estadio, ¿eh? Sí, el estadio está vacío, pero que tal anoche. Me enamoró, esta afición me enamoró, realmente. Qué barro, una fiesta. Más allá de la instancia que están jugando, que es una final, me platican porque yo no había tenido la chance. Miren, lo que es la situación de la vida, tantos años en este rollo, y nunca había venido aquí. Pero me platican que en pase regular se parece mucho también, ¿no? En cuestión de apoyo. En cuestión de apoyo, de la afición, de cánticos y demás. Oigan, compañeros, los estaba escuchando con mucha atención. ¿Ustedes me siguen escuchando o no? Sí, señor. Sobis, yo me atrevo a decir que a diferencia de lo que pensamos, Sobis está un escaloncito arriba de Guiñac. No sé si ustedes están de acuerdo, al menos eso yo percibí aquí. Por tiempo, ¿no? Tal vez nada más. Pues sí, pero... Digo, yo la verdad es que creía, junto con todos, Hugo, que Guiñac es la gran estrella de Tigres. O sea, como que el ídolo, ¿no? Sí, lo es, lo es, Juan Carlos. Nada más, yo noté eso. A lo mejor ya estamos buscándole una tontería. Pero bueno, yo noté esa pequeña diferencia con la afición. No, pero sin lugar a dudas, Guiñac es el gran ídolo. Y les voy a mostrar algo muy rápido, con la delicadeza de la situación, porque hay que respetar el trabajo del camarógrafo, que es mi querido Miguel Espinosa. Antes de mandar a Guido, por favor, Miguelito, si puedes voltear aquí, mira. ¿Saben por qué no anotó Pumas? ¿Por qué, señor? ¿Cómo pegado? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Mejor no se mueva, profe, porque anda sensible el satélite en este momento. Lo que pasa es que hay mala calidad en el aire en nuestro país. Ah, bueno, bueno, ok. Ya no le movemos. Perdónen él, perdónen. Me dijeron que no, pero yo soy necio, ya saben. Y estoy aquí en la Sultana del Norte. Sí, en la Sultana del Norte. En San Nicolás de los Garza. Entonces me pongo más... A Guido Pizarro que hace unos instantes, y de verdad hace muy poquito, en conferencia de prensa, en este mismo lugar, en donde entrenó Tigres, platicó con los medios. Adelante. Y creo que las dos finales que hemos perdido nos han dado madurez para, como dije antes, de no traicionarnos en el juego, de seguir teniendo el mismo ímpetu en el juego que nosotros llevamos como equipo. Y ayer quedó reflejado que lo hicimos muy bien. Ellos tienen jugadores de jerarquía que trataron de dañarnos, pero, como dije, nosotros tuvimos el control de la pelota mucho tiempo. Creo que la posición fue muy amplia, de parte nuestra, y que casi no le dejamos opciones. Creo que si hacemos eso en cancha de ellos, sabemos que va a ser más difícil porque ellos tienen que ir en busca de tres goles. Seguramente que si ellos no dejan espacio, lo vamos a tener que aprovechar y también vamos a tener que dañarlos. Todos el día de ayer han demostrado el nivel que tienen que tener para jugar una final. A veces los resultados no se dan porque el equipo, más que nada acá de local, que los equipos se encierran y a veces se llevan resultados que no merecen. Estoy contento por lo que se hizo ayer. Creo que se hizo un buen partido. Pero sabemos que fue la primer final. Queda la última, que es la más importante. Creo que vamos a tener que hacer un buen partido para ser campeones. Pues ahí está Pizarro, que ha sido una pieza fundamental en el esquema de los Tigres. Para mí parece el mejor contención del torneo, pero por mucho. Es que acá habla de todos de lo que es Guiñá, del as bajo la manga en que se ha convertido Damián Álvarez, pero lo de Pizarro está casi, casi para también calificarlo. Saluda a Hugo Magallanes. ¿Qué pasa Hugo? ¿Cómo estás? ¿Tú no crees, no eres de la idea de que Guido Pizarro es uno de los mejores jugadores de este torneo? Sí, de acuerdo contigo, por eso estaba sintiendo. Estaba sintiendo. Un ídolo, no al nivel, por la mediatez de los dos hombres que ya platicamos, pero un ídolo también, la gente lo respeta y lo quiere mucho sobre todo. Y de acuerdo contigo de los contenciones, sin dudas, si no es el mejor, pues ahí está. Oye Hugo, ¿y qué pasó hoy? Entrenó muy ligero el equipo de los Tigres, a los que fueron titulares, ¿qué? Regenerativo, algo por el estilo. ¿Cuándo viajan? ¿Mañana? ¿A qué hora? ¿Dónde se van a quedar? ¿Va a haber invasión Tigre? Hugo, ¿tú ves a la gente ya con ganas de comprar boleto de avión o agarrar el coche y venirse a México? Mira, te voy a responder como normalmente hacen los jugadores cuando le preguntamos varias cosas. Empiezan por la última, porque ya no se acuerdan la primera y la segunda, ¿no? Te voy a responder con la última. Mira, hay más o menos estipulados unos 5.000 aficionados Tigres que van a ir. No está oficializado en esto, yo lo anduve ahí medio checando, no lo tengo confirmado, pero más o menos unos 5.000 van a ir allá. Todavía no se entienden boletos, no tienen boletos, tenemos todavía esta tarde para checar esa situación. Para checar esa situación y ya se los platicamos. Me mencionaste la invasión, la invasión Tigre. Lo otro, sí, entrenaron aquí hace un rato de manera ligera, regenerativo, como bien lo dijiste, que es lo tradicional y obviamente de disponibilidad porque salió ayer con alguna pequeña ahí molesta, no sabía qué onda. Aquí no, no hay ningún problema. Jürgen Damm ya jugó, también sigue igual. y Jorge Torres Milo, que es el hombre que no ha visto acción en estos partidos porque viene de una lesión, me comentó el jefe de prensa que a lo mejor llega. Hay dudas al respecto, pero eso serían las novedades. Y parten mañana, ahora sí, casi con la primera pregunta, parten mañana a las 8 de aquí, llegan aproximadamente 9.20 de la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Terminal 1, y de ahí se van a trasladar a Toafa, las instalaciones de la América, ahí se van a concentrar, van a trabajar a puertas cerradas, o sea, el último contacto con los médicos va a ser allá en México mañana cuando lleguen, así que eso será lo único. ¿Y qué pasa, muchachos? Ustedes se preguntan, ahí les va la novedad, estamos en todo el TNC de Esporte. Cuando llega el equipo en que se traslada, lo mejor para ustedes que están en esto es conocido, pero para la gente, el aficionado, no tanto. El autobús en el cual se van a trasladar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones de Coapa y que después el domingo irán de... El partido sale ahorita aquí en media hora, en media hora sale desde este lugar los dos choferes con toda la utilería y es más, estuvimos con ellos hace algo así como 20 minutos. Vamos a escuchar y a ver esto. Este preciso camión, este autobús es el que mañana va a transportar desde el aeropuerto en la Ciudad de México a la llegada de los jugadores de Tigres a todo el plantel, obviamente, hasta Coapa y después el domingo hacia el estadio, ¿no? Estamos viendo el preciso momento en donde... ¿Qué pasó, mis jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Bien? Bien, bien. Perdón que me atreve... Miren, nomás... Miren, nomás estamos reflejando este momento. Esto poco se sabe, la verdad. Muchos se preguntan qué pasa con los autobuses de los equipos. Bueno, viaja desde ahorita en este preciso momento tres de la tarde de este viernes y van a llegar mañana a la madrugada, nos dicen aquí los compañeros, los choferes. Son los dos choferes, ¿verdad, señor, usted? Sí. Sí, son los dos que hay, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Muy bien. Oiga, ¿y a qué hora va a llegar la Ciudad de México más o menos? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, el equipo va a llegar por ahí de las nueve, nueve treinta, tengo entendido, así que tiene que estar todo listo para recibirlos. Sí, así es. No puede haber falla. No, no, pues... Ahora sí que no se me pueden dormir en el viaje, ¿eh? No, y vamos por el tren. Muy bien. Oigan, ustedes sí que suman y suman millas, ¿verdad? Sí, así es, este trabajo. Pues muy bien, muchas gracias, ¿su nombre? Reinaldo Loera. ¿Y el compañero? Francisco Perales. Francisco, ahora sí que le tocó la chinga que le dice, ¿no? Él aquí hablando para TBC Deportes en exclusiva y usted ahí fregándose, mire nomás. Muy bien, bueno, muchas gracias. Los tratan bien, ¿verdad? Los jugadores, el cuerpo técnico, los tratan bien, ¿verdad? Es un bonito trabajo, señor. Sí, sí, bastante. Es muy agradable. Bueno, y no se puede olvidar nada, miren, tenemos los balones en exclusiva, los balones con los que van a entrenar mañana en Coapa, en las instalaciones de la América. Cuidado, no le vaya a salir alguna alergia de ahí, ¿eh? No, ¿sabe qué? Ahora sí que si entrenaran en la Noria donde está el Cruz Azul, ahí sí le puedo decir que igual y se quedan con el subcampeonato. Bueno, amigos de TBC Deportes, al día, TBC Deportes, en total, todos los espacios. En general, un placer haberles mostrado esto que en realidad nunca se ve y aquí tuvimos la chance de hacerlo. Continuamos. Bueno, pues muchas gracias a Hugo, pues ahí está el camión. Muy bien, Hugo, muy bien. Buena exclusiva. Oye, de verdad, qué cosa interesante, ¿no? Porque tuvimos la chance de venir al estadio para este enlace y ahí lo vimos y no lo hubiéramos podido lograr. Hugo, ¿te atreverías a complementar tu nota viajando en el camión de Tigres haciendo el recorrido a la Ciudad de México? Bueno, para mí sería realmente un placer, porque de verdad, uy, las anécdotas que uno podría escuchar ahí, registrar, grabar, evidentemente, pero te voy a comentar algo para tu desafortunada, para tu desafortunio, ¿cómo se dice? Infortunio, para tu infortunio. Ya se fueron, güey. Ah, bueno, bueno, ni modo, será para la otra. Te puedes ir con ellos de regreso de México a Monterrey en el festejo. Ah, esa es buena idea, esa es buena idea, fíjate. No, hombre, lo tuyo es la producción, ya me di cuenta. Sí. Profe, bueno, te vemos en la noche en TDC, portes total, Hugo. Sí, claro, grabado, porque ya voy a estar viajando de regreso, te voy a dar un abrazo. No digas, no digas, pero los dos de la noche. Y es malo, voy a grabar ahorita, lo voy a grabar ahorita, güey, pongan la imagen oscura para que quede que fue de noche. Gracias, Hugo, un abrazo. Amigos, en TBC Deportes, total, les saludo con mucho gusto. Nos vemos, Hugo. Buen viaje, de regreso. Adiós, adiós. Bueno, pues ahí está Hugo Marcelo con este reporte de Monterrey, yo los veo ya muy relajados, ¿no? Ya. Digo, honestamente, conociendo a Ricardo Ferretti, con la experiencia que tiene, por el sistema de juego que maneja, yo no veo cómo Pumas le pueda sacar una, le pueda sacar esta final a Tigres. Muy difícil, lo decíamos con América, que a lo mejor sería una misión imposible poderle sacar el partido Pumas, y de repente, estuvo muy cerca de hacer la hombrada, la verdad es que sacarle un partido a un equipo de Ferretti, es muy complicado. Muy, muy complicado. Yo recuerdo si esa temporada Tigres recibió tres goles en un partido. No, sí, en el de Jaguares.